Házme otra vez Házme otra vez Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer Házme otra vez Para saciar cada pedazo de mi piel Házme otra vez Deja tus labios en mis labios palpitar Házme otra vez Que quiero amarte como nadie te ha de amar Házme otra vez Esa caricia que me hiciste conocer Que hoy te suplico desde el fondo de mi piel Cuando te derrines de él Házme otra vez Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer Házme otra vez Para saciar